Tratos de alquiler de material tractivo entre Perú, Reil y FETRANS. Y en algún momento hemos cuestionado que, por ejemplo, se puede alquilar todo el servicio de transporte ferroviario a esta empresa vinculada, porque si le prestas todo, si le alquilas en todo momento, a las 24 horas, pues no vas a permitir que ingrese ningún competidor. Y en su momento hemos sancionado a la empresa por esta razón. Pero como les indiqué, esto fue en su momento revocado por el Poder Judicial. Lo favorable es que si uno ve lo que ha ocurrido en el tiempo, es que sí han podido ingresar nuevos operadores. Probablemente esto ocurrió porque las empresas se dieron cuenta de la intervención que estaba realizando el Indecopia hace ya muchos años en esta materia, me parece que fue por el año 2006, y pues sí se abrió el mercado como consecuencia de la aplicación del Indecopia, aun cuando haya obtenido un resultado desfavorable. ¿Alguna pregunta más, colega? Esa es la diferenciación entre Fretanza, que es la concesionaria de los rieles, y hoy día los concesionarios del servicio en sí. Y dadas las múltiples quejas de las que ustedes tienen conocimiento, que están directamente relacionadas con la evaluación permanente que debe ser Indecopia respecto de la calidad del servicio, han hecho ustedes recomendaciones respecto de esta, justamente, calidad del servicio que se ofrece diferenciadamente a los usuarios locales del departamento del Cusco, peruanos, turistas que van a conocer el servicio, y los extranjeros, han hecho ustedes una evaluación. ¿Cuáles son las recomendaciones, en todo caso, que específicamente se habrían hecho? No queriendo referirme específicamente a qué resoluciones lo hicieron, porque han quedado ustedes en enviarnos esta relación de resoluciones. Pero en términos generales, ¿ustedes tienen una opinión respecto del tema? En su momento sí han llegado algunos reclamos sobre esta materia, pero también es importante mencionar que conforme a los contratos de concesión que se ha suscrito en su momento, o que ha suscrito el Estado con las empresas que vienen operando en la ruta, las tarifas que se brindan, por ejemplo, a los locales están subsidiadas, ¿no? Es decir, están por debajo de los costos. Entonces, esa diferenciación incluso es permitida, y alguien podría decir, y es bienvenida, porque si no, pues los montos, cuando algo está subsidiado, significa que si, por ejemplo, cuesta 10, te están cobrando 7, y se está subsidiando de alguna u otra manera con el precio que se cobra a otros operadores, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que de repente hay alguna intervención para la estandarización de los precios, en lugar de a veces de beneficiar, esto es una opinión personal, ¿no? En lugar de beneficiar, podría más bien perjudicar a determinados usuarios, ¿no? Entonces, pero, a ver, ustedes han hecho... Ustedes han hecho una evaluación real de estos supuestos subsidios, ¿por qué ocurre que probablemente los locales pagan por un tren 10 soles entre Oriente y Tambo y Machu Picchu, pero es un tren de tercera? Y ciertamente la diferencia entre un vagón que sirve a los turistas nacionales y extranjeros y un Hiram Bingham, hay cierta diferencia, pero las diferencias en dólares son abismales, ¿no? Y esto termina repercutiendo no solamente en la calidad de servicios, sino en la opinión final del turista. Y ocurre que la opinión final del turista, más allá de los pagos, ¿no es cierto?, el incumplimiento de los horarios, la falta de vagones subsientes para sacar a los turistas de Machu Picchu, hacia Oriente y Tambo, entre otras que ustedes conocen, o el hecho de que los turistas no tengan los vagones subsientes para poder ir a Machu Picchu, su hecho que determina que los turistas tengan que asaltar prácticamente los vagones, viajar parados inclusive allá, ¿no está implicando un pésimo servicio que finalmente termina repercutiendo en la imagen de desorden, de desorganización, de improvisación y sólo de asalto económico que hacemos al turista? ¿Supuestamente los peruanos cuando lo hacen, son los responsables directos de las empresas? Sí. Usted tiene toda la razón, señor congresista, en el sentido de que nosotros tenemos un deber de supervisar, más allá del tema del precio, del tema de la calidad, ¿no?, e incluso a estas tarifas que están subsidiadas. Y efectivamente lo venimos haciendo cuando le enviemos el reporte de las acciones que hemos venido realizando justamente en cuanto al servicio, ustedes puedan observar de las distintas intervenciones, acciones de fiscalización y multas que se han impuesto contra los operadores por justamente infracciones a las normas de consumidor. Nosotros esperamos, conforme a lo que la ley nos faculta, que este tipo de medidas siempre desalienten y encaucen el actuar de las empresas para que cumplan con las normas de protección al consumidor, ¿no? Y esperamos que estas tengan, que estén causando y causen en el corto plazo un resultado justamente en la línea de lo que se espera y son el objeto justamente de las sanciones, ¿no? Tratar de encauzar la conducta de los agentes para que respeten los parámetros comprometidos contractualmente o legalmente para prestar el servicio. La opinión que usted hace de acuerdo a este subsidio, literalmente pareciera que nos favorecería a los peruanos, pero en realidad es el maltrato que recibimos los cusqueños y el turista nacional. No sé en qué vagón usted viaje, pero a diario los pueblos que tienen que trasladarse porque es la única vía de acceso. Los que viven en Machu Picchu reciben un maltrato porque no pueden trasladar sus productos. Así como también, ¿qué han hecho ustedes respecto de la concesión del hotel de Santuari Lunch de Machu Picchu? ¿Han realizado alguna actuación? Ya que esta concesión les permitiría la administración de los servicios higiénicos, los cuales para poder ingresar a estos servicios higiénicos les cobran dos soles. Yo, estando en el lugar, he podido observar que a niños de Quispicanchis no les permitían ingresar porque estos niños no tenían estos dos soles. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero yo a diario observo a través de las redes todo el maltrato. Y lo que usted está diciendo, que de los siete soles, esos tres soles que nos harían un favor, ¿no me está haciendo entender que esta empresa nos hace un favor a través de este subsidio? Si me permitía, colega, para no pasarnos a evaluar el tema de nuestra actuación en el Santuari, nosotros en el hotel propiamente, que es a donde apunta la pregunta última, solo dos preguntas previas, digamos, para... y una sugerencia respecto del servicio ferroviario. Si se han dado un conjunto de resoluciones, que además nos las va a presentar, y yo sugeriría que esta presentación pudiera suponer otra invitación a los representantes de Indecope, y tal vez con la misma presencia esta vez, si no es incompatible con alguna otra labor del propio presidente, que pueda ratificar, digamos, nos informen de estos detalles. Si ustedes han tenido tantas, tantas resoluciones, no sé cuántas exactamente, sancionando primero el monopolio, luego las calidades del servicio, estas fueron invitadas, habrían sido informadas por Indecope, al Ministerio de Transportes, o a la entidad representativa del Estado que le ha hecho la concesión, porque habría la posibilidad, o que habría la posibilidad de la resolución del contrato en tanto incumplidas las condiciones de concesión, y la falta de calidad del servicio tantas veces denunciada y demás. Empezando por la última pregunta, señor congresista. Este es un tema que vamos a evaluar, porque entendemos que la concesión es solamente para CETRANS, para CETRANS, luego a su vez lo alquila, las otras empresas que operan en la ruta, y no estamos seguros si eventualmente el informar de las sanciones podría producir un resultado que puede dar lugar a intervenciones del Ministerio de Transportes y TRANS, pero lo vamos a evaluar, nos parece una observación bastante válida. Respecto al tema del santuario, del hotel santuario, vamos a informar también a través de la oficina regional en Cusco las acciones que venimos realizando sobre la materia. Estoy tomando nota de lo que ustedes dicen, y vamos a informar prontamente. Probablemente ya se hayan realizado acciones sobre el mismo, vamos a ver específicamente sobre lo que nos alega del tema de los servicios higiénicos. Entiendo que lo que básicamente se señala es que, claro, la única opción que tendrían, que no hay un único servicio, la única forma de poder acceder a este tipo de servicios sería pagando esta tarifa de dos soles, que pues para algunos usuarios podría resultar prohibitiva o inalcanzable, ¿no?, por un tema de recursos. Vamos a verificar, además vamos a preguntar si efectivamente hay alguna otra alternativa, y en todo caso, pues si es la única posibilidad que tienen hoy en día los usuarios, y vamos a consultar también al Ministerio de Cultura, si es que, sobre esta disposición de servicios que debería haber en general para los que visitan el santuario. Y respecto al último tema, de repente ha habido una, no he sido exacto en mis apreciaciones, pero vuelvo a repetir, porque justamente, casi literal, le dije con independencia de lo que tenga que pagarse, es decir, cuando me refería con independencia, me refería a si se pagaba el precio subsidiado o no, así debí en todo caso ser más preciso sobre la materia, les decía que justamente el servicio tiene que brindarse bajo parámetros de calidad, sea la tarifa subsidiada o no sea la tarifa subsidiada. Todos los usuarios y todos los consumidores tienen derecho a acceder a un servicio bajo condiciones de idoneidad, y el Indecopy fiscaliza sin ninguna distinción, ¿no? Entonces vamos a hacer, de repente no he sido preciso, pero quiero aclarar los términos de mi intervención para que justamente no, pues, se produzca un desvío de lo que correctamente, o de lo que he querido afirmar, ¿no? Con independencia nuevamente de lo que se pague, es decir, tarifa subsidiada o no subsidiada, todos tenemos derecho a que se brinda un servicio bajo condiciones de idoneidad, y en ese sentido el Indecopy está fiscalizándolo, ¿no? Y cuando le enviemos el reporte, ustedes van a poder observar con mayor detalle, y nosotros nuevamente a disposición de hacer cualquier aclaración o ampliación que ustedes tengan, que para eso justamente estamos, ¿no? Para informar sobre las actuaciones que venimos realizando, y además en aquellos casos donde, pues, como ustedes identifiquen algún tema que debemos de repente fiscalizar o observar con mayor detenimiento, también para eso estamos, ¿no? Para tomar nota de que, como por ejemplo en este tema del santuario, a revisar qué es lo que nosotros podemos hacer y qué intervenciones es la que podemos realizar, y luego daremos cuenta de las mismas, ¿no? Otra, por ejemplo, el maltrato en este servicio de calidad que brindan estas, supuestamente estas empresas, desde la compra de los pasajes. Cuando uno va, pese a que hay espacio, te indican que no hay, y que sí tú puedes comprar a otros precios y hasta en dólares. Y eso lo digo porque nosotros de la Comisión de Comercio Exterior, que estuvimos en noviembre, fuimos a la boletería, y nos indicaron que nosotros teníamos que separar el boleto una semana antes. O sea, yo, cusqueña, tengo que separar una semana para ir a Muachupicho. Y si no tenía por la boletería que caminar a una distancia, que ahí de todas maneras va a parar el tren y que ahí podía subir. Entonces, ¿qué condiciones de calidad ustedes están supervisando si a diario el poblador vive eso? Yo quisiera, sí, esos informes que ustedes me indiquen, cuál es esa supervisión que han hecho durante todo este tiempo que los pobladores de Machu Picchu están viviendo a diario. No pueden llevar sus productos, su mercadería de Ollantaytambo hasta Machu Picchu. Y en realidad la empresa Perú Rai debería trasladar desde el mercado San Pedro. Y el turista tiene que viajar y gastar hasta Ollantaytambo y ahí tomar el tren. Entonces, ¿qué medidas ustedes están tomando al respecto? ¿Algo más, colega? Solo para complementar, en vista de que hará una evaluación de los precios de vuestras intervenciones, yo quisiera simplemente referirles que el servicio, la concesión, no solamente es Machu Picchu y Ollantaytambo, que es prácticamente donde se ha exclusivizado y se ha monopolizado. Ese servicio, cuando se da la concesión, tenía la ruta entre Quillabamba, Machu Picchu, Cusco, Puno, Arequipa. Quisiéramos una opinión vuestra respecto de las restricciones, cada vez mayores para llegar a constituir solo el monopolio del servicio, además para una ruta, habiendo dejado las otras rutas. Y todo el tramo entre Quillabamba y Machu Picchu, que fue interrumpido hacia el 98, cuando ocurrió el desastre de la Obama, terminó irrumpiendo el tramo entre Santa Teresa y Machu Picchu, que no ha sido restituido. Y luego, determinando el levantamiento de los rieles y más. Entonces, nos gustaría tener una opinión integral del tema, para no solamente restringirla a lo que sería el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu, que ya tiene dificultades en el servicio, en la calidad correspondiente, en las distintas resoluciones y demás. Es más, los tramos entre Cusco, Sicuani, Juliaca, Puno, Juliaca-Arequipa, quedan pendientes, o sea, ya no sirven a la ciudadanía. Y en alguna oportunidad, yo tuve la oportunidad de escuchar a los concesionarios, a los que brindan el servicio de los trenes, cuando, en una interpretación, diría equivocada, decía, nosotros hacemos el favor de atender a los usuarios locales. Quisiéramos haber una opinión de parte vuestra, respecto de esta manifestación, que seguramente interpreta el sentido mismo de la concesión, y que a ellos los ha llevado a exclusivizar el servicio para Ollantaytambo-Machu Picchu, y eventualmente Cusco-Puno, pero solo para turistas, de uso muy exclusivo, muy privativo del uso de los usuarios, que normalmente lo hacían en todo este trayecto. Así que, es más, sabiendo que hará una evaluación, y dado que estamos presionados por el tiempo, señora coordinadora, pediría que Indecopi se pueda complementar a brindar esta información lo más pronto posible, con la posibilidad de ampliarse su participación, y luego sí dar, tal vez, la participación a los representantes de Canatur, para poder concluir con esta mesa de trabajo. Perfecto. Tomamos nota de lo que usted dice, señor congresista, para poder responderles, como ustedes dicen, junto a la documentación que le vamos a entregar. Les agradecemos su participación, entonces vamos a estar a la espera de la información que hemos solicitado. Muchísimas gracias, y ahora sí, vamos a recibir al señor Carlos Canales Sancho Arena, presidente de Canatur. Bienvenido y lo escuchamos. Le agradezco, congresista Rebeca Cruz, un saludo después de cuatro meses, creo que no hemos de haber compartido un viaje a Machu Picchu, justamente para evaluar la problemática, y un saludo al congresista Armando Villanueva. Bueno, nosotros en el mes de mayo entramos a la Cámara en esta nueva gestión, y en el mes de junio enviamos una misiva al Presidente de la República para solicitar una mesa de trabajo que se declare en emergencia el acceso a Machu Picchu. Y esto tiene que ver con los cuellos de botella que permanentemente tenemos en todo el transcurso del viaje, que supone la mayor experiencia por la cual nuestros visitantes extranjeros vienen al país. Esa misiva fue respondida en agosto y derivada al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Cultura, al Mincetur, al Ministerio de Ambiente, para justamente ver qué coordinaciones se realizaban. A partir del mes de septiembre-octubre, generamos la mesa de trabajo del MEF, con el MEF, donde participan intersectorialmente todos los ministerios, y el primer punto de agenda que nosotros planteamos fue justamente el tema de Machu Picchu. La problemática es compleja, porque el tema se inicia con la experiencia de comprar un boleto de tren, luego un boleto de bus, y luego el boleto de acceso al santuario. Y ahí estos proveedores, que son todos distintos, no existe forma de tener un solo sistema de recaudo que pueda integrar en un solo boleto toda la experiencia. Lo que obliga a un negocio paralelo, informal, que abunda, lamentablemente, en el Cusco, y es promovido por la mayor cantidad de agentes de viaje informales, no fiscalizados por nadie. No funciona la DIRCETUR, no funciona la Municipalidad, no funcionan las autoridades competentes para poder evitar la comercialización ambulatoria de estos servicios, en las cuales se generan una serie de engaños, estafas y problemas que generan una mala imagen al país. Tanto es así, que cuando se han acabado los boletos de tren, hay gente por venderles el transporte a la zona del kilómetro 82, en Ollantaytambo, y luego en el kilómetro 88, donde son las paradas para los pobladores locales, le dicen, no te preocupes, no vas a pagar, nosotros te vamos a llevar a ese lugar, y ahí vas a ver que para el tren y como sea vas a subir. O sea, nosotros tenemos documentado todo ese tipo de experiencias, no solamente nosotros, sino también los operadores, y por eso hubo un accidente hace muy poco, entre la empresa Perú Rail e Inca Railways. También hemos estado mirando soluciones que podemos plantear. Pero quería hacer un comentario con respecto a los señores de Indecopy, que de alguna forma nos dibuja la poca participación del Estado en el control e indefensión que tenemos en el sector turismo para poder luchar contra la informalidad o contra lo que es ilegal. Si estamos hablando que desde el año 1995 nacen unos contratos que son ilegales por su propia naturaleza, estamos en el año 2019. Estamos hablando que han pasado 26, 27 años, 25 años por lo menos, y no hemos logrado solucionar un tema con una concesión mal dada, monopólica, excesivamente cara, y que el sector privado ha reclamado a sus autoridades en reiteradas oportunidades por el incremento incluso de los precios hacia los consumidores nacionales e internacionales. Y eso nos refleja un tema. No solamente es el tema de acceso al mercado, que puede ser un tema monopólico de ConceTour, sino es el pésimo servicio que tiene esa empresa. Todos los turistas tienen que estar desde las 5 o 6 de la mañana para poder hacer una cola y poder subir en el primer bus, si es que tienen suerte, a las 6 o a las 7 o a las 8 de la mañana, dependiendo de esa cola, para poder ingresar al santuario porque el chofer está desayunando, o el chofer está almorzando, o el chofer está en la casa de otra persona, y lo hemos podido comprobar cuando hemos viajado. O sea, hay una anarquía en todas las prestaciones de servicios y hay una ineficiencia completa del aparato público para poder fiscalizar y buscar regresar a un estado de orden, que es lo que nosotros miramos. Y eso, por eso hemos hecho ese planteamiento al más alto nivel, presidente de la República, que ha sido derivado a diversos instrumentos gubernamentales y que ahora los trabajamos en una mesa con el Ministerio de Economía, que encabeza el Minsetur, pero que definitivamente es una mesa de buena voluntad donde tratamos de agilizar las soluciones, pero no existen todavía soluciones a los problemas que estamos planteando y que no vienen de este año, sino de hace muchísimos años. Me preocupa, obviamente, el tema de ConceTour como una realidad, que ellos tienen un negocio de más o menos 25 millones de dólares anuales, por lo tanto, es fácil buscar argucias jurídicas, legales, para poder impedir que se haga un contrato, una concesión, o una licitación, o una asociación pública o privada, eficiente, cumpliendo las normas de carácter internacional. Pero si tenemos una concesión, alguien tenía que ser el supervisor. Toda concesión implica a un ente supervisor. Si no es la municipalidad, será la municipalidad provincial, y si no será la municipalidad provincial, será el gobierno regional, y si no será la Ocitrán, o Provías, al fin y al cabo, se utilizan vías que están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, definitivamente, el tema de Machu Picchu, para nosotros es vital, porque es prácticamente, el 80% de las llegadas de este país van orientadas hacia la zona del Cusco. Estamos hablando que, y cuando veíamos cifras de las operaciones de Perú-Rei, con respecto solamente al servicio, digamos, regular, estamos hablando de un movimiento de un millón y medio de personas. Perú-Rei, que es un operador, el concesionario, que es FETRANSA, Ferrocarril Estrasandino, y que tiene tres proveedores, o tres operadores, uno, que es Andean Railways, que le ha cedido sus rutas a Inca Rail, para que puedan ellos hacer una operación conjunta, y el otro operador, que es Perú-Rei. Entonces, si vemos que, un solo operador, que es Perú-Rei, que es el que tiene, más o menos, el 70% del mercado, 80% del mercado, moviliza un millón 500 mil personas, y en el transporte social, al que se le llama el tren local, ¿no?, moviliza un millón 600 mil personas, estamos viendo que a Machu Picchu entran tres millones y tantas de personas. Sin embargo, los que entran con boleto a Machu Picchu, no llegan a un millón 470 mil, que compran un boleto. Entonces, pensando que el tren local tiene una reserva de dos vagones, y el servicio usual del tren local, es de cuatro vagones, y tienen cuatro frecuencias diarias, podemos estimar, que la cuarta parte de ese servicio, es de turistas verdaderos, y que no sabemos, cómo nos reflejan, en el ingreso a Machu Picchu. Porque si yo soy un comerciante, no voy a tomar el tren de 100 dólares, para ir a Machu Picchu, tengo que tomar el tren local. Y hay un flujo de turistas nacionales, turistas de la región del Cusco, que toman el tren local. Ellos acaso no ingresan a Machu Picchu. Si son un millón 600 mil, exactamente los que se movilizan en el tren local, pagando dos soles, o pagando cuatro soles, o pagando diez soles, dependiendo del punto de partida, entonces implica que, por lo menos la cuarta parte, de ese millón 600, debería estar incorporado, en la cifra que debe acreditar, el ingreso a Machu Picchu. O hay un carrusel, porque toda la vida, han malogrado las puertas de acceso. Cuando pusieron esas, los ingresos mecanizados, lo malograron. Cuando pusieron una especie de código, lo malograron. Cuando, o sea, hoy día, tú entras y puedes comprar por internet, hemos hecho nosotros una reunión de capacitación, con la gerencia desconcentrada del Cusco, el señor Ricardo Ruiz Caro, que muy amablemente, hemos convocado acá en Lima, a los operadores locales, para poder saber el sistema de ingreso, con los nuevos horarios que se han establecido. Pero a lo que voy, es el histórico de los ingresos, de Machu Picchu. Definitivamente, a Machu Picchu ingresan más, más personas de las que se dice que ingresan. Entonces, la problemática, que parte por el tren, y por la comercialización, porque parece comprar un boleto internacional, cada vez que compras un boleto de tren, es intransferible, tienes que tener tu DNI, tienes que tener una serie de requisitos. Que está bien, porque de alguna forma, se tiene que tener data de los usuarios. Luego, tienes que hacer una cola, para comprar tu boleto, de ConceTour, donde, yo no sé, sin de copia, sancionado, por el accidente que hubo, en Machu Picchu. Eso es muy importante saber, si ha habido un accidente, hace muy poco, un despiste, se ha hecho un proceso de investigación, han resultado heridas personas, esa imagen que hoy día, lamentablemente tenemos, y ustedes pueden ir a TripAdvisor, o les podemos enviar, más o menos, por dar una impresión, de 40, 50 comentarios en TripAdvisor, que dicen, me han estafado, me han engañado, mal servicio, colas, muy caro, deplorable, no regreso más, etc. Eso ya es una realidad, y eso se refleja, en el nivel de satisfacción, que había en Machu Picchu. Hasta hace 10, 12 años, había un nivel de satisfacción, de aproximadamente, el 94%. Eso significaba, que el que iba a Machu Picchu, tenía una experiencia, placentera, satisfactoria, muy buena. Hoy día, estamos en el 74%, hemos reducido 20 puntos, algo ha tenido que pasar, y esos comentarios, que antes eran dispersos, que eran, tal vez, muy extraños, muy escasos, hoy día, se están convirtiendo, en comentarios, dañinos, para el destino. Y eso, de alguna forma, tenemos que resolverlo, y por eso es que nosotros, tomamos acción, pidiendo un tema, de una mesa de trabajo, y saludamos, la iniciativa, de ustedes, congresistas, de haber ido, a mirar, porque hemos mirado, las colas, para ir a los servicios, higiénicos. Era un desorden, era un caos, o sea, entrar, si tú entras a Machu Picchu, ya no puedes salir, si quieres ir al baño, tienes que volver a pagar. O sea, temas tan absurdos, que, que, eso implica, que hay varios responsables, desde la gerencia desconcentrada, de cultura del Cusco, que, que el jefe del parque, Fernando, Astete, que dice, oye, yo preferiría que vengan mil, entonces, ¿cómo le pagamos el sueldo, señor Fernando Astete? Felizmente se va a jubilar, pronto, es una excelente profesional, yo le tengo mucho cariño, pero, la cultura, debe servir, y debe estar, al servicio del pueblo, y eso tiene que ser, al revés, el culturólogo, no me toques, no invadas, queremos abrir otro acceso, por la zona de Santa Teresa, entonces, eso significa, que haber mayor cantidad de turistas, y sin embargo, los estudios de carga, que existen, en el, para el santuario, no llegan, a 5.900 personas, ni siquiera, el estudio Danmer, que, no sé, si es experto, en, en estudio de, de, de movimiento de personas, para un santuario, pero, cuando él ha realizado el estudio, señalaba, en dos turnos, esa cantidad, 5.900 personas, se ha contratado, un inglés, experto, en el año 2015, por la gerencia desconcentrada, y, Douglas Comer, exacto, y, que ha presentado, otro estudio, dice, no, si tú le quitas a estos, de camino inca, entonces, son 5.400, más, 500 de camino inca, y, queremos tener otro acceso, por el, por el Santa Teresa, que de repente es mejor, de repente puede ser bueno, seguro, para evitar los accidentes, que han habido, pero tenemos que duplicar, la capacidad de carga, del santuario, entonces, acá, tenemos un tema, trascendental, que no nos estamos, dando cuenta, que felizmente, tenemos estas mesas, de diálogo, estas convocatorias, de parte de ustedes, para poder transmitir, nuestra preocupación, que toda la cadena de valor, tiene problemas, y la informalidad, es lo que campea, lamentablemente, en la comercialización, del producto, del Cusco, que no es ajeno, al Cusco, ni a Machu Picchu, acá en la Plaza de Armas, también, la informalidad, es pan de cada día, entonces, el tema, es, muy amablemente, le solicitaría, más bien, enviar una comunicación, al Tribunal Constitucional, y decirle, señores, hay este elemento, que está pendiente, de resolución, del mes de julio, 2018, presentado por Indecopi, que se ha, adherido a una serie, de instituciones, que de una vez, por todas las resuelvas, porque tenemos que, que ver el tema, de sacar una nueva licitación, yo no estoy seguro, que funcione, porque seguramente, habrá otra acción judicial, que paralice, ese estudio, porque es una recomendación, entonces, si no lo hace, el, Urubamba, vamos a tener paralizados, entonces, si hay que declarar en emergencia, ese servicio, sacar una ley nacional, y comenzar, a legislar, oportunamente, ante una, un decreto legislativo, o, una norma legal, que tenga que resolver, la declaración de emergencia, para sacar un concurso, inmediatamente, segundo, es el trazado, de la vía, cada lluvia, temporada, de lluvias, tenemos problemas, ¿por qué? Porque esa vía, de Trocha Angosta, tiene, no sé, creo que 60, 70 años, y es sumamente complejo, entonces, tenemos que buscar, cómo mejorar, la accesibilidad, hay puntos ciegos, de comunicaciones, donde generan, este tipo de accidentes, hay intervención, de comunidades, donde, hay, piquetes, que bloquean, las carreteras, y las tenemos, con fotografías, que podemos también, transmitírselas, que están, todos ellos, bloqueando, en varios puntos, del recorrido, del tren, es, si no me subes, no pasa el tren, y quienes se perjudican, los turistas, entonces, hay, toda una problemática, sumamente grave, y no la hemos querido ver, durante estos años, que tenemos que resolver, no solamente es el tren, no solamente es el bus, no solamente es la gerencia, del concentrador Cusco, y la autoridad, que maneja, Cernam, y, el, el, y cultura, en el santuario, sino, es, toda la conceptualización, del producto turístico, de lo que es, Machu Picchu, y así queremos, intervenir en Choquequirao, para generar, un corredor interesante, que me parece maravilloso, porque va a extender, las pernotaciones, en Cusco, por lo menos, a dos días, generando un circuito, interesante, en Saigüite, Cachora, y luego, Choquequirao, con un teléférico, que va hacia la zona, de Santa Teresa, y luego puedas incorporarte, sería una cosa maravillosa, pero si no ordenamos, este tipo de problemas, que ya los, venimos, venimos arrastrando, en los últimos, 20 años, y no hacemos nada, el problema, es que los turistas, se van a alcanzar, y no van a llegar, de los 4 millones, 400 mil turistas, que llegan a este país, un millón y medio, según cifras de cultura, son los que ingresan, a Machu Picchu, de los cuales, 1 millón 200 son extranjeros, y 300 mil son peruanos, entonces, estamos hablando, que mientras Chile, tiene 6 millones, y medio de turistas, nosotros no llegamos, a 4 millones 400, incluso contando, a los venezolanos, que no son turistas, entonces, tenemos una realidad, muy crítica, muy compleja, y creo que todos los actores, deben, deben, participar, pero con una responsabilidad, con tiempos, perentorios, que podamos, brindar solución, a la problemática, porque estamos, como decía Raimondi, tenemos la mina de oro, estamos sentados en ella, pero no, no la estamos, utilizando adecuadamente, y la verdad, es que, hay una preocupación, muy grande, por el sector empresarial, porque nosotros, generamos, el 8% de la PEA, somos un millón, de 300 mil trabajadores, que representa el sector turismo, de los cuales, hay un millón adicionales, que están en el sector informal, hay más de 15 mil, agencias de viaje, en el Perú, y registradas, en el Mincetur, 3 mil, entonces, hay una serie, de, y realidades, que nos, que son, sumamente complejos, y el tema de calidad de servicio, puede pasar al segundo plano, lo que tenemos que mirar, es la formalidad, o sea, primero es, estar formales, y luego, buscar que eso, ese camino, de, de la calidad del servicio, se dé como parte, de una realidad, en pleno siglo XXI, y no arrastrando las taras, desde hace, los últimos 30, 40 años, es lo que quería decirles. Muchísimas gracias, señor Carlos Canales, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, alguna pregunta, este, sí, solo, agradecerles por todas las apreciaciones, nos, nos agrada, porque podamos coincidir en el diagnóstico, ustedes como, empresarios, digamos, vinculados al sector, que tienen una mirada crítica, de dominio, de todo lo que pasa, nosotros, en el caso nuestro, particularmente, como cusqueños, como parte, hoy día, de la Comisión de Turismo, haciendo esta mesa de trabajo, que será bueno, coincidamos con la mesa de trabajo, que hace el Ejecutivo, que igualmente, ha derivado sus funciones, como usted lo ha manifestado, para los ministerios, correspondientes, Ministerio de Cultura, este, Medio Ambiente, Turismo, y demás, entre otros. No hay duda, de que el Estado, no solo nacional, sino regional, así como municipal, tiene, tiene que organizar, tiene que echarle una mirada crítica, para reordenar, organizar mejor, si efectivamente, queremos, integralizar, ¿no? Choquequirao, y los otros espacios, que aún quedan, por después, ¿no? Para, para mejorar, no solamente la calidad, la organización, los beneficios, y finalmente, los objetivos, que nos permite. Sería bueno, no sé si, ha hecho referencia, a muchas cifras, ¿no? Estos, niveles de satisfacción, para empezar, que vienen declinando, que debe ser una preocupación, no solo para, los pobladores, no solamente, para la provincia, sino para el Cusco, y para el país, que pretende, incrementar, el sector turismo, la llegada, de más turistas, en el corto, mediano, y largo plazo, porque debe ser, uno de los sectores, de diversificación productiva, en el país, es un objetivo del gobierno, sería bueno, tener las referencias, obviamente, con fines instrumentales, que nos permiten, un mayor análisis, para nosotros. Me preocupa, lo que acaba de decir, también, respecto del número, de ingresos, a Machu Picchu, este fue siempre, un tema discutido, ¿no? Pero, efectivamente, creo que, señora coordinadora, colega coordinadora, debíamos hacer los esfuerzos, con la contribución, obviamente, de los datos, que acaba de darnos, de solicitar, la información correspondiente, para compatibilizarla, al Ministro de Cultura, ¿no? A Perú Rail, a Ander Rail, y a Concepur, ¿no es cierto? Para ver, cómo es que, el número, de boletos, que ellos dicen, se compatibiliza, con el número de ingresos, ¿no? Y con el número, de turistas, que ingresan a Machu Picchu, para también dar una idea, porque termina siendo parte, de todo el círculo de análisis, que tenemos como comprometido, así que, le agradeceríamos igualmente, esa información, ha dicho usted, alguna cosa, muy importante, declarar emergencia, creo que sí, pero no sé, si al Estado, o al servicio turístico, ¿por qué? Porque, es el Estado, el que no funciona, en los últimos, 20, 30 años, con la interpretación, que hemos hecho, de aquello, más adecuado, para el país, y el modelo implementado, hemos terminado, desvencijando, y haciendo, o haciendo, de que el Estado, deje hacer, deje pasar, y finalmente, deje, ocurre lo que hoy día ocurre, que es la anarquía, ¿no? Usted acaba de plantearlo, no sé si son, es 8% de la PEA, el millón 300, más el millón, 8%, bueno, pero, 1 millón 300, es el 8%, es el 8%, pero si hay un millón más, si hay un millón más, de informales, obviamente, estamos hablando, casi del 15%, de la PEA, lo cual, le da otro panorama, de análisis, y eso hablando, del nivel nacional, si nosotros, hacemos la relación, para el Cusco, este porcentaje, es mucho más importante, y entonces, ahí, tenemos que, mostrar el interés, que tenemos ahí, creo, que Cheese, y eso habló, y terus, Gracias.